El primer acuerdo corresponde a la Consejería de Empleo. Se trata de la subvención de 2.490.000 euros para crear empleo en los municipios mineros. Es decir, es un plan que ustedes conocen que por primera vez se inició en el año 2015 con una dotación de un millón y en este caso lo que hemos hecho ha sido destinar dos millones y medio para contratar en esos 31 municipios mineros que corresponden a la provincia de León y de Palencia a personas en desempleo fundamentalmente jóvenes de menos de 35 y parados de más de 45 con cargas familiares o parados de larga duración. La selección se hace como es natural a través de la oficina de empleo y en este caso tenemos que destacar como más llamativo que todos los contratos serán a tiempo completo. Es decir, jornadas enteras. Estamos hablando de un mínimo de seis meses de trabajo y una subvención por cada trabajador de 10.000 euros. Los ayuntamientos, en función del número de parados, es la parte que repartimos proporcionalmente. En segundo lugar, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha planteado hoy la aportación de un millón 619.000 euros para dos tipos de servicios. Dos residencias y cuatro centros de día en León. Estamos hablando de hacer eso que el otro día les presentó la consejera, ese programa que hemos denominado en mi casa. Ese programa que tiene una serie de características que muy brevemente les recuerdo, que es el proyecto de vida, que todas las personas tengan un plan individualizado de atención, el profesional de referencia o las unidades de convivencia. Eso exige que en muchos casos haya que hacer nuevas dotaciones, nuevas estructuras y, por eso, la adaptación de estos seis centros de León supone, como les digo, ese millón 600.000 euros. En este caso, en concreto, además, se incrementa el número de plazas. Por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, lo que se ha presentado hoy es un decreto por el que se regula la actividad de los guías de turismo para mejorar la calidad de servicio y también para incentivar la elección de Castilla y León como destino turístico. Como saben ustedes, se trata de una materia especialmente sensible, se trata de una actividad que cada vez tiene una implicación mayor en la atracción de turistas. Y lo que queremos en este caso es garantizar la profesionalidad, la profesionalidad de quienes se ejercen esa tarea y también hacerlo dentro del plan de calidad, ese plan estratégico que tiene la consejería. El aumento de la demanda de esta profesión, el intrusismo que en algunos casos se ha detectado, la protección al turista ha hecho que con este decreto se regule la forma de acceso. Estamos hablando de guías profesionales, es decir, no aquel que esporádicamente pueda realizar una labor de guía, como pueden imaginarse, un colegio, el profesor o cualquier actividad esporádica. Estamos hablando, como les digo, de lo que es una actividad habitual y retribuida. Y en este caso, precisamente, pues también todas esas entidades que organizan actividades turísticas tienen que tener una persona con la debida cualificación para ello. Se reconoce la especialización en determinados aspectos. Concretamente, a través de distintas órdenes, pues se va a reconocer la especialización en artes acro, en micoturismo, en no turismo y en arquitectura civil. Este decreto ha sido consensuado con los sectores, con el Consejo Autonómico de Castilla y León y, por supuesto, se han incluido muchas de las recomendaciones del CES, en el que estamos hablando de personas que en su base pueden ser diplomadas, licenciadas o titulados o grados actuales. Tendrán que hacer y superar una prueba específica todos aquellos que vayan a dedicarse al turismo, mientras que los que ya lo están haciendo simplemente lo que harán es actualizar ese carné de profesional que tienen. Insisto mucho en que creo que es un criterio de calidad para el turismo, que sean personas formadas, que sean personas con un conocimiento extenso de nuestra comunidad autónoma y, por eso, es la necesidad de regularlo. Por parte de Sanidad, se traen tres expedientes que son de funcionamiento de servicios sanitarios habituales. En el caso de la gerencia de atención primaria es la limpieza, la lavandería. En el caso del hospital universitario son los ascensores, el mantenimiento y una subvención de 9.300 euros a la Universidad de León para un estudio que están realizando, que llevan ya dos años realizando, sobre esclerosis múltiple. Es un estudio que hace el Departamento de Ciencias Biomédicas y en el que participan diferentes asociaciones de distintas provincias de esclerosis múltiple. El último acuerdo es la inversión de 147.000 euros para las obras del abastecimiento en Mansilla del Páramo, en León. Estamos hablando de unas obras que permitirán alcanzar la cantidad mínima de agua, que en este momento no son capaces de dar las instalaciones existentes. Y lo que aporta la Junta es el 50%. Estamos hablando de 235.000 euros el proyecto completo. Y estos son todos los aspectos que hemos aprobado hoy. Y cualquier pregunta que quieran formularnos, pues a su disposición. Es una sensación extrañísima estar aquí, la verdad. Porque cuando se está aquí, pues siempre hay alguien. Ya hablo en plural por eso. Digo, que quieran formularnos, ¿no? A mí, que quieran formularme. Muchas gracias. No, estas ayudas están ya. Es decir, esto era un acuerdo previo, independiente de esas negociaciones, de esas solicitudes que se han hecho en Bruselas, que la consejera de Economía y Hacienda les pudo explicar, y que son las que de verdad garantizan la viabilidad del sector y son las que entendemos más importantes. Estas medidas, desgraciadamente, son paliativas. Pero hemos creído que, además de todas las distintas líneas que tiene el plan de empleo, piensen que esta es una muy específica dedicada solo a estos municipios. Pero el plan de empleo local, pues tiene 78 convocatorias, creo que son en concreto, y un total de 57 millones de euros. Estos dos y medio son específicos para esos municipios, ya les digo que en relación al número de personas que están en desempleo, y seguiremos sumando todo aquello que pueda ser posible, tanto venga de Europa como decisiones de la comunidad autónoma. Y las negociaciones y lo que se planteó ayer a la Unión Europea, que además yo quiero destacar que no solamente fue la postura de la Junta de Castilla y León, sino que fue la postura también de Euroacom, que al fin y al cabo son esa agrupación que engloba a todos, iban los representantes sindicales, empresariales. Por tanto, fue una postura de compromiso social y de petición unánime a la Unión Europea de esas ayudas para la minería. No, esperemos que no. Bueno, vamos a ver, en ese momento ustedes saben que hubo un informe desfavorable por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, y lo que se ha hecho en este caso ha sido ir directamente porque hemos creído que es muy importante ser proactivos, es decir, el Gobierno de España tiene la capacidad de interlocución que le corresponde como Gobierno de España, y es indiscutible, pero sí que hemos creído que era mucho mejor que una comisión, pues con esa percepción directa, con esos informes, con todo lo que nosotros planteamos como comunidad autónoma al Gobierno de España, se lo pudiera llevar directamente. Es lo que se ha hecho, y en este momento, pues estamos esperando la respuesta que puedan dar desde allí. Yo quería preguntarle por uno de los puntos del acuerdo que serán funcionados o para ir луч con PSOE, que son todos los que puedan dar desde allí. Y en nuestro bootleg up a la comunidad, con los espátNG, sucesión, algo así, creo que uno de los puntos también se le da en la sicología, ¿no es de alguna parte? ¿O sea, y en esos intereses? No sé cómo la agenda de esto. Vamos a ver, el acuerdo que hoy por hoy es eso, es un acuerdo que no sabemos si va a tener una proyección práctica. Estamos hablando de un acuerdo de dos partidos que no llegan a sumar ese mínimo necesario para una investidura. Por tanto, todo lo que se pueda plantear en este momento está casi en el terreno de la política afición. A mí ha habido cosas que nos han llamado la atención, que en Castilla y León especialmente han sido preocupantes, como puede ser la supresión de las diputaciones. Eso en su momento, cuando el líder de Ciudadanos hablaba de suprimir municipios, consecuencia lógica era suprimir municipios, suprimir diputaciones. Como nosotros creemos en el mundo rural y no creemos en ninguna posibilidad, sino todo lo contrario, en ordenar, en llevar más servicios al mundo rural, nos ha llamado mucho la atención. En cuanto a la parte fiscal, a mí me gustaría que, más que las declaraciones que se han hecho, hubiera de verdad un estudio económico. Las medidas fiscales no son aleatorias. Las medidas fiscales tienen que estar cuantificadas y tienen que decirse en todo momento en qué partidas van a compensarlo. Piense que en nuestras comunidades autónomas ahora mismo tenemos una diversidad, es decir, cada uno tiene la posibilidad o la potestad. Y Castilla y León, en particular, este año ha sido la que más ha bajado el tramo que le corresponde en el IRPF. Es decir, ha sido un año en el que ha desaparecido el céntimo sanitario. Es un año en el que se ha bajado ese tramo autonómico. Por eso, ese acuerdo a nosotros no nos aporta nada. Y vuelvo a decirle que creo que en este momento estamos hablando de política ficción todavía.